Ternerita Negra Ternerita Negra Ternerita Negra Ternerita Negra Ternerita Negra Por esta noche, otra hora y lujo, me dejé el tributo de mis desnerizas, por esta noche, otra hora y lujo, me dejé el tributo de mis desnerizas, para ti, cariño, escúchame. Si por qué te quiero, no te voy a robar, me dejé el tributo de mis desnerizas, por esta noche, otra hora y lujo, me dejé el tributo de mis desnerizas, para ti, cariño, escúchame. Si por qué te quiero, no te voy a robar, me dejé el tributo de mis desnerizas, por esta noche, otra hora y lujo, me dejé el tributo de mis desnerizas, para ti, cariño, escúchame.